El Tribunal Supremo reactivará la orden europea de detención contra Carlas Puigdemont, según la prensa española. Varios medios nacionales explican que el juez Pablo Llarena ordenará de nuevo poner en marcha la euroorden una vez redactado el auto de procesamiento, previsiblemente entre finales de marzo y principios de abril. El documento dará todos los detalles del caso, así como pruebas aportadas contra los investigados a las autoridades del país en el que se encuentren. Atendiendo a la ley de enjuiciamiento criminal, una vez emitido el auto de procesamiento, los diputados bajo investigación serán cesados de sus cargos. El magistrado había anulado la orden europea de detención impuesta por la Audiencia Nacional el pasado 5 de diciembre. Entonces Llarena consideró que el estado de la investigación no estaba suficientemente avanzado. El juez también se negó a reactivar la orden cuando Puigdemont viajó a Dinamarca para participar en un acto en la Universidad de Copenhague, el pasado 22 de enero. Gracias por ver el video.